¡Hombre! ¡Miguel! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira tío, qué casualidad porque estoy aquí grabando un vídeo. Buenas familia. Miguel Ángel Cortés, profesional de golf. ¿Desde cuándo? Estaban discutiendo si el golf se había inventado en Inglaterra o en China. Fijaros, pero muy bien. Ya que te tenemos aquí, Miguel Ángel, hoy, una pasada, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué crees que puedes aportar a esta buena gente que nos ve? Pues mirad, tanto tiempo viendo jugar a gente, a mis alumnos, si caras son mis amigos y demás, lo que más incido es en el ritmo de swing, fundamental. Si te das cuenta del ritmo, pensamos una cosa y la liamos. Habitualmente siempre pensamos que detrás de un green va a haber un precipicio y hay green y hay vida. Y cuando cogemos el palo adecuado estamos un poquito forzando ese gesto, pensando que llegamos y ponemos un poquito más de fuerza y es cuando vienen los problemas. Pues me voy a apartar, danos tú ese tip milagroso y a ver qué tal. Vale. Bueno, pues mirad familia, siempre, siempre, lo primero que tenemos que tener claro es la distancia que hacemos con cada palo. Fundamental. Si no, a esto no vamos a poder jugar bien, pero la distancia que hacemos con un movimiento rítmico. ¿Por qué rítmico? Porque lo vamos a poder repetir durante muchas veces y va a ser constante. Y la variación no va a ser muy grande. Entonces, cuando tengamos la información del campo, de los metros que tenemos, elegiremos el palo adecuado para hacer ese ritmo que os va a evitar esos problemas. De verdad, si tenéis un buen ritmo, la bola va a salir mejor y vais a poder repetirlo siempre y vuestra concentración va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Y ahora, como diría en la película de torrente, demostración. Y así. Qué fácil, qué fácil. Este señor fue caddy de nuestro padre en el British Open. Dos British Open. Dos British Open. Sabe lo que dice. Y más años de profesional que el sol lleva. Podría haber fichado a ser caddy de los grandes. Yo vi jugar a Gary Player. Cuidado. Gary Player, eh. Qué listo era. Miguel Ángel, una duda. Porque seguramente habrá gente que dirá, oye, pero ¿cómo hago distancia si no le voy a dar fuerte? La gente pensará, ¿cómo puedo hacer la distancia que hace Miguel Ángel si no voy a matar la bola? ¿Qué les diría esto a esa gente que está erróneamente pensando en esa cosa? Vamos a ver. Como bien sabemos, la potencia sin control no vale de nada. Jugar al gol es llevar un Fórmula 1, no conducir un camión. Es decir, cuando tensionamos ese gesto y nos ponemos rígidos, podemos mover mil kilos, pero no los vamos a tirar lejos. Tenemos que pensar que la bola pesa 42 gramos y lo que tiene que llevar velocidad es esta. Y esta se hace con una manera de soltar un latigazo con el palo para que la bola coja esa distancia que nosotros podemos generar. Evidentemente hay una cosa que es el físico. Un señor de 1,90, pues queramos o no queramos, va a pegar más que nosotros porque simplemente la palanca es más alta. Pero nosotros tenemos nuestra distancia y posiblemente me ajuego 10 euros a que casi todos podemos hacer mucha más distancia de la que hacemos porque generamos mucha más tensión de la que debemos. ¿Qué te parece? Me ha gustado mucho el ejemplo de los 40 kilos aquí, pero que no, como vas ahí, no es un buen punto ese. Ahí tensionamos, nos ponemos nerviosos, porque queremos que tenemos que llegar hacia el objetivo porque nos hemos dado una cifra errónea de distancia y, como siempre, ¿qué pegas con un hierro 750? No, 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 hay que ser realista con uno mismo. Cuidado, cuidado, que si extrapolamos esas distancias, con el dry nos venimos a 280. Y quizás si es mucha cuesta abajo sí. Y viento a favor. Y viento a favor. Entonces, primero hay que ser realista, pero vuelvo a repetir que de verdad que vais a sacar mucha más distancia con un swing relajado. De hecho, todos lo hemos vivido. Joder, parece que no he hecho nada, y perdón por la palabra, pero ¿dónde he mandado la bola? No he hecho nada de fuerza. Lo que ha sucedido sencillamente es que ha habido un buen ritmo de swing, se ha cuadrado todos los gestos y el palo ha acelerado, la cabeza del palo ha acelerado en el momento de impacto de la bola. Para mí eso es el ritmo de swing. Concentraos en el ritmo, que lo podéis repetir, que no os cueste el golf, no es sinónimo de fuerza, ¿vale? No es sinónimo de fuerza. Es armonía, ritmo. Y luego está cuando queremos forzar un golpe. Y le voy a hacer la pregunta a Joel, de 0 a 10, si tu swing es de 7, tu velocidad de swing es de 7, cuando vas a forzar, ¿cuántos puntos más pones en un hierro? ¿Yo? ¿Vas a forzar? No mucho, ¿eh? Un punto más. 7, vas a un 8, 8 y medio. Exacto, porque sabes que si no se te sale enseguida la coordinación, el toque, y lo que dices tú, que la tocas fuera del centro, ya... Entonces, pensar. Muy poquito. Con el único palo que se podría forzar, es con el drive. ¿Pero merece la pena? Claro. Muy bien. Ahí lo dejo. Muy bien, me ha encantado. Muchas gracias por habernos invitado. Un placer. A ver si nos vemos más y cualquier duda que tengáis, la dejáis abajo en el comentario. Yo le diré que ha dejado alguien una duda y él ahí la escribirá para responder. Muchas gracias, familia. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, se me olvidaba. Un recuerdo a mi grupo de WhatsApp que nos llamamos Los Bordes del Hoyo. Saludos, chicos.